Bueno, pues muchísimas gracias por venir, por haber sido a Roma, estar aquí. Y bueno, estamos encantadísimos de tener hoy en la casa, en manos unidas, pues a personas muy especiales, muy queridas y con las que hacemos un trabajo realmente increíble. No es por empezar colgándonos la medalla, pero las cosas hay que decirlas como son. Tenemos con nosotros a Chin, que ha venido desde Batamán, y a Borja, que trabaja como voluntaria en la Prefectura Apostólica de Batamán, en el noroeste de Camboya, a cuya cabeza se encuentra Monseñor Enrique Figaredo, Quique, para los muchos, muchos amigos que tiene por todo el mundo, y donde, bueno, pues se hace un trabajo impresionante con las personas que han sufrido la desgracia de pisar una mina antipersona. Esas consecuencias de las guerras, que muchos, muchos años después de haber terminado la guerra, siguen mutilando vidas, segando las perspectivas de desarrollo personal de muchas personas, fundamentalmente mujeres y niños de las zonas rurales, que una mañana se levantan a recoger agua o a buscar leña para encender el fuego, y su vida se acaba ahí, porque cuando tus piernas desaparecen en un país como Camboya y siendo, pues, viviendo en un medio rural donde hay que trabajar, la tierra, no hay otra manera de ganarse la vida, pues dejas de ir a la escuela, quedas en la choza en la que normalmente tu familia te tiene, pues, un poco a salvo de los otros críos del pueblo, que muchas veces, pues, te tiran piedras, o te hacen burla, o te hacen el vacío, entonces, pues, tu vida se acaba en todos los sentidos, y a veces a las redes realmente tempranas. La Prefectura hace un trabajo impresionante, que nos van a contar ahora ellos, mucho mejor de lo que nos pueda contaros yo, de formación, de educación, de derechos, de realmente reivindicar el lema que tenemos este año de campaña, la igualdad y la dignidad de estas personas, porque tú hayas perdido tus piernas, no han desaparecido tus, la mina no se llevó tus derechos y tu condición de persona, y de ciudadano de pleno derecho. La Prefectura hace, como digo, un trabajo impresionante, desde hace muchos años, de hecho, empieza aquí que cuando vuelve con los campos a refugiar, cuando se firman los decretos de paz, en el año 93, perdón, los abuelos de paz, y a partir de ahí, pues, viene primero a una zona que es cerca de Lompe, en Bantecril, y finalmente en la Prefectura de Batalba. Se hace muchísimo trabajo con personas afectadas por minas, de todas las edades, y Manos Unidas ha trabajado, ha colaborado durante muchos años, y lo más decente que hemos hecho ha sido dos proyectos para la integración laboral de estas personas. Uno es una fábrica, que luego nos lo contarán, de prendas de punto, que está funcionando desde hace seis años ya, y tiene prevista una ampliación, una expansión de esta empresa social, y una residencia de apoyo para los trabajadores que empiezan en su etapa de formación y que no puede permitirse pagar una vivienda, bueno, pues, los primeros meses que están en formación se alojan ahí. Esas han sido las dos últimas actuaciones que hemos tenido con ellos. Son un socio de referencia en el sudeste asiático y, por supuesto, en Campoya. Y, bueno, ya no me enrollo más, que si no, no paro. Y los que han pedido hablar son ellos. ¿Cómo te llamas? No, Chmongchen. Chmongchen. Chmongchen en Camboyano significa como chinito, ¿no? Como tú lo sabes, chinito, pues así. A veces se ponen los nombres, pues según te salga el niño o la niña, pues le pones el nombre en consecuencia. Dice que de chino se lo tiene los ojos. Me gustaría saludaros a todos y a todas. Estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros y de poder conoceros personalmente. Pero perdonadme porque estoy un poco resfriado. Yo había pensado que estaría fenomenal que empezase Echen contando un poco su historia de vida, porque explica muy bien el trabajo que hacemos ahí, tanto con Manos Unidas, ¿no?, y con la prefectura apostólica de Batamán, donde Quique Fierradero es el obispo. Y nada, yo creo que el testimonio de Echen nos puede ayudar a todos a ponernos un poco en situación del trabajo que estamos haciendo y de que en Batamán también creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas, como bien ha dicho Patrick. Me encantaría compartir con vosotros mis experiencias, tanto cuando era pequeño, cuando era un niño, como ahora que estoy viviendo en el centro de Arrupe. Mi nombre es Kien Chen y tengo 26 años y provengo de una familia en la que somos cinco hermanos y hermanas. Yo soy el mayor de todos ellos. Soy hijo de una familia de granjeros en la provincia de Pailin, en la frontera con Tailandia. Y mis padres trabajan en el campo. Por la lejanía del colegio con respecto a mi casa, que estaba a unos ocho kilómetros, empecé a estudiar cuando tenía ocho años, primero de primaria. Y en ese momento mi familia no tenía las condiciones para poder llevarme al colegio. Y además la carretera estaba muy mal, en muy malas condiciones y había mucha selva. La selva y las condiciones malas hacía que hubiese mucho riesgo de tener un accidente porque no veíamos las minas. Y además me tenía que levantar muy pronto, me levantaba a las cuatro de la madrugada para salir de casa a las cinco y llegar al colegio antes de las siete que hacíamos una reverencia a la bandera. Si la carretera estaba en buenas condiciones tardaba más o menos una hora y media en llegar al colegio y cuando estaba en buenas condiciones tardaba una hora y media y cuando estaba un pelín peor tardaba dos horas. Iban a andar con algunos amigos porque no teníamos dinero para comprar una bicicleta. Iban andando al colegio con cuatro o cinco amigos que iban conmigo también, pero ellos en segundo o en tercero de primaria ya dejaron todos de estudiar. Y empecé a ir al colegio solo, pero bueno, había gente de otros pueblos que se unía a mi camino todos los días. En el año 2006 terminé la escuela primaria. En el colegio de primaria de Salacrao, que es el distrito donde viví. Y continué con mis estudios de secundaria desde el año 2006 hasta el año 2009 en el Instituto de la Zona. Y en la mitad del año 2009 tuve que parar de estudiar yo también. Porque entonces mi familia tenía unas condiciones muy complicadas y además mis hermanos pequeños también tenían que estudiar y necesitaban dinero para comprar el material escolar. Mis padres tenían muchas dificultades para trabajar en el campo y además los productos que vendían en el mercado los vendían a un precio muy bajo por el mercado. Y en ese momento veía que le dedicaba demasiado poco tiempo al estudio porque también estaba trabajando y no tenía casi tiempo para dedicarle a los libros. En ese momento tenía unos 16 años, pues era el más fuerte de todos mis hermanos y hermanas. Y entonces en ese momento la fuerza que tenía me ayudaba a trabajar muy bien en el campo y terminé de estudiar completamente. Y eso le pudo dar la oportunidad a mis hermanos de seguir estudiando. El 9 de agosto del año 2013 tuve un accidente con una mina antipersona. Llevaba en ese momento ayudando a mi familia en el campo cuatro años. En ese momento yo y dos de mis hermanos íbamos a una colina dentro de mi casa a cortar bambú que utilizamos para vender el mercado y para hacer comida como sopas y más productos y tuve el accidente. Esto fue a las 10 de la mañana. Y en el momento en el que tuve el accidente me pensaba que me había caído. Estaba completamente aturdido por el ruido que hizo la mina con la explosión y además había muchísimo humo y muchísima tierra que me impedía ver. Entonces me pensé que me había caído. Y en ese momento me intenté levantar inmediatamente después del accidente pero me di cuenta de que no podía porque había perdido las dos piernas. Y en ese momento mis dos hermanos estaban a unos 30 o 40 metros de la explosión. ¡Cámonos estaban a dos patroccio! Y también me pensé que me quedaron en el camino. ¡Papá! Y en ese momento pensé y estaba pensando en mi situación, en que había perdido las dos piernas y que el brazo derecho lo tenía completamente destrozado por la metralla. Y además pensaba también en la situación de mi familia y tenía un sentimiento horrible. Y en ese momento pensando, digamos, a corto plazo, pensé en quitarme la vida para terminar el problema. Y además cuando vamos a cortar bambú al monte, siempre solemos llevar un cuchillo con nosotros. Entonces lo tenía fácil para acuchillarme a mí mismo y terminar con mi vida. Las dos razones que me llevaban a este planteamiento eran el sentimiento y el dolor. Pero mis dos hermanos que estaban cerca vinieron corriendo a socorrerme y a suplicarme que no me suicidas. Las dos familias vinieron llorando y me dijeron que por favor no lo decís. Me dijeron que no me quería perder de la familia, que necesitaba seguir viviendo para estar con ellos. Y el amor que sentía por mis hermanos y por el resto de mi familia hizo que decidiese seguir para adelante, seguir viviendo. ¿Como en el corazón? Hay un vestido de maíz. Es como un vestido de maíz. Hay un vestido de maíz. Hay un vestido de maíz y un vestido de maíz. ¿Tienes que llevaba un vestido de maíz como el que llevaba ahora y una camiseta de mangalara? Normalmente llevamos el Croma para utilizarlo como una mochila, para transportar cosas. Pero me costó mucho porque estaba muy cansado. Y además estaba nervioso y no me podía concentrar. Entonces lo hice un poco mal. Y unas personas que estaban en el pueblo, que habían escuchado el accidente, se acercaron corriendo a ayudarme. Y me hicieron de nuevo el torniquete con materiales que habían traído ahí. Y me llevaron corriendo hacia el pueblo, pero me moría de dolor. Y trajeron una hamaca, ellos y otras personas del pueblo, para llevarme con la hamaca hacia el pueblo. Y al llegar ahí llamaron a un coche para que me llevase a un hospital. Desde la zona del accidente hasta el pueblo había un kilómetro y medio, más o menos. Y había un paramédico ya en el pueblo esperando al que habían avisado. Y me llevaron a un hospital en Batamá. Y estuve siendo tratado en el hospital de emergencias de Batamá 40 días. Gracias. 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 Y vinieron a convencerme de que en el centro al que iba a ir, había otros hermanos y otras hermanas que estaban peor que yo, que sufriían más que yo, que tenían discapacidades incluso más complicadas que la mía, pero que ellos seguían estudiando también. Y me puse muy contento porque tenía la oportunidad de conocer a amigos nuevos, de hacer amigos nuevos y además de seguir estudiando. Y al salir del hospital me fui a mi casa unos 15 días a pensar. Y el 5 de noviembre del año 2013 decidí irme a vivir al centro de Arruz. Y al volver a estudiar me costó muchísimo, entre otras cosas porque la mano la tenía muy dura de haber trabajado en el campo y no podía escribir bien. También me había olvidado de algunas palabras, del significado de algunas de estas palabras y no sabía ni leerlas. Y como tenemos una rivalidad noveno, que es el grado que empezaba a estudiar en ese momento, me tuve que poner las pilas y estudiar muchísimo para hacer los exámenes a tiempo, porque iba más lento que el resto de la gente. Había noches que me quedaba estudiando hasta las 12 de la noche, cuando todos los otros estudiantes que están en el centro ya se habían dormido. Y a los dos o tres meses de trabajar muy duro y de mucho esfuerzo, pues volví a escribir con normalidad. Lo que dice de la escritura es importante porque ¿cuántas letras tiene el alzabeto camallano? Sonidos vocálicos tiene como 27 y vocales 33. Es complicadísimos, son unas cagaditas de mosca, pero es muy 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 complejo para escribir. De hecho hay una metodología que está desarrollando, por cierto, la BNG en la que trabaja el hermano de Borja, Fechi, porque es realmente complejo la formación a los niños para escribir. Entonces el que él tuviera la mano lesionada realmente era un impedimento muy grave para poder volver a retomar los estudios y a escribir, porque es realmente muy complejo de escribir. Y luego otra cosa que quería añadir, ya que he interrumpido, en plan mal educada, es... Él tiene el accidente de mina en Pailín. Pailín es la zona que está al oeste, forma parte de la diócesis de Batambán, pero se... Pailín es la zona que está al oeste, que administrativamente ya no es provincia de Batambán, es una provincia independiente, sigue formando parte de la diócesis de Batambán. Y es la zona donde finalmente Pol Pot y los Gemeres Rojos resistieron hasta el último minuto, que ya sabéis que los que finalmente los aniquilaron fueron los vietnamitas. Y bueno, pues es una zona altísimamente minada. Camboya ha tenido un programa de desminado, sobre todo financiado por la cooperación noruega, le dieron el premio Nobel de la Paz, y... pero todavía quedan muchas, muchas minas. Y a día de hoy, pues... Chin tuvo su accidente en 2013. Yo conozco personalmente a niños que tuvieron el accidente en 2014, cuando llegamos con el equipo de Pueblo de Dios, Toy, pues se hacía dos meses y venía de Pailín también. La misma historia, sus padres jornaleros, gente que cultiva el campo, y muchas veces ni siquiera son suyas las tierras, y críos, pues eso, que van a trabajar en el campo, o a coger agua o leña, y salen volando. Y eso es a la orden del día. Ha bajado mucho el número de accidentes, pero sigue habiendo continuamente, porque todavía quedan muchas, muchas minas, porque lo que se plantó fue unas cantidades inmensas. O sea, creo recordar que Camboya, antes del desminado, junto con Colombia, eran los dos países del mundo con más minas antipersonas. Un chingo animalado. Un chingo animalado. En ese año aprovechamos el año. Un chingo. Seguí esforzándome en el estudio y terminé también en el grado 12. Y ahora estoy estudiando el segundo de informática. En el futuro, me gustaría trabajar para una organización o para una empresa y tener recursos, algo de dinero para ayudar de vuelta a mi familia, para tener dinero para crear mi familia propia y para ayudar a otras personas que están peor que yo, que sufren más que yo y que tienen situaciones peores que la mía. En el centro de Arrupe, cuando tengo tiempo libre, me gusta ayudar en casa cultivando verduras, haciendo deporte. Y haciendo otro tipo de tareas domésticas. Y me gusta mucho, como dice Patricia, el baloncesto, me gusta el tenis y me gusta también hacer ejercicio en el gimnasio. Y también tengo un poco de vocación cocinera. Y además se me da muy bien. Desde que tenía 15 años, ya sabía cocinar bastante bien. Cuando tenía 15 años, mi familia estaba ocupada en el campo, y entonces cuando volvía de estudiar, hacía yo la comida para todo el mundo. Cuando era pequeña, además, mi madre me enseñó muy bien. Gracias. Si tenéis alguna pregunta que le queréis hacer a Subida o del Centro o... Más cosas que queráis saber por seguir ampliando. Con respecto a lo que decía Patricia, el otro día estuvimos visitando al SIMAC, que es la organización que se encarga del desminado en Camboya, y nos comentaron que habían quitado ya que se supiese más de 3 millones de minas de todo el territorio. Entonces, en las estimaciones están en que se pusieron unos 7 millones, más o menos, pero estos números no son muy fiables. El problema es que no hay ningún mapa que se pueda seguir para saber dónde están. Y eso, de momento se han quitado 3 millones ya, que se sepa, porque luego hay muchas personas que trabajan en el campo y que han sido antiguos militares y saben desminar también. Entonces ellos lo hacen, pero no hay ningún registro. El problema también es que con las lluvias, las tormentas, las cuchillas de los ríos, vuelven a salir a zonas desminadas. Eso es. Totalmente. Y las minas cambian dependiendo del agua. ¿Aquí han pedido zonas que crees que están desminadas? De hecho, creo que en enero me leí un artículo en Plompen Post que hubo un accidente en una construcción. En una construcción, claro. Habían llevado la tierra a un sitio para hacer una casa. Era una mina antitanque, además. Y pasó el tractor que estaba construyendo la zona y ¡pum! Y eso es. La mina antitanque, además, tiene una carga explosiva mucho más fuerte. Entonces... Y además es muy lento, ¿no? El proceso es desminado, que es muy lento. Muy lento y muy costoso. Muy costoso. Muy costoso. A mí me gustaría hablar brevemente de mi experiencia ahí como voluntario. Que, bueno, algunos de los que estéis aquí habéis... Hemos tenido la suerte de coincidir en Camboya juntos y de pasar unos días juntos. Entonces ya conocéis más o menos cómo es la vida en Camboya, ¿no? La vida con las personas que sufren. Y un poco nuestra misión de salir al encuentro de Dios a través de estas personas que sufren. De estas personas que tienen unas situaciones muy complicadas y que sienten que nadie les atiende ni les escucha. Después de eso también voy a hablaros un poco también de la situación de los proyectos de ahora. Y también a contar esos proyectos tan bonitos que hemos podido hacer con vosotros del centro textil y de la residencia. Yo llegué a Camboya en septiembre de 2017. Anteriormente había tenido dos experiencias como voluntariado, o sea, como voluntario, en un periodo más corto, de unas cinco semanas, en verano de 2013 y 2014. Y, bueno, en navidades de 2016 visité Batambang y dije, ¿qué estoy haciendo, no? Estaba trabajando en ese momento en una empresa tecnológica y la verdad es que todo estaba fenomenal, ¿eh? Estaba muy contento, pero sabía que algo me faltaba. Y ese algo pues me di mucha cuenta cuando fui a visitar Batambang en navidad de 2016. Y dije, bueno, pues hasta aquí. Voy a parar de trabajar en Madrid y me voy a ir a Camboya. Voy a empezar una nueva vida, ¿no? Y, bueno, como os podéis imaginar, pues esta nueva vida me trajo, pues muchísimas, me dio muchísimas lecciones. Principalmente lecciones de humildad. Simplemente ya llegar a Camboya pues no sabía, no conocía bien el idioma. O sea, ya para empezar no sabía hablar con nadie. Ni sabía entender a nadie. Y luego también me tuve que acostumbrar a los nuevos hábitos, las nuevas costumbres, a la cultura camboyana, que es muy distinta a la escuela, como podéis imaginar. Y esto pues fue haciendo un poco que dejase de hablar tanto que probablemente antes hablase mucho y empezase a abrir mis oídos, a escuchar más y aprender, ¿no? De las personas que están ahí, que son maravillosas y que me han ayudado mucho en toda mi adaptación. Y me siguen ayudando, que me sigo adaptando aún. Yo, además, en Camboya se me asignó un poco la tarea de apoyar en el proyecto de Outreach, de asistencia a personas con discapacidad en pueblos remotos. Outreach, traducido del inglés, significa salir al encuentro de la gente. Y ese es un poco el trabajo que hago. Y digo apoyar porque al ser voluntario y pasar ahí solo un periodo, digamos, corto, de unos dos años o un año y pico, pues obviamente no voy a tomar las riendas del proyecto porque los proyectos ahí los llevan personas camboyanas, que los llevan además fenomenal. Y nosotros estamos ahí para dar nuestro punto de vista, para echar un cable lo que podamos ayudar y sobre todo para aprender mucho y apoyar un poco. Entonces, en cuanto a mi experiencia con el proyecto de Outreach, puedo decir que la salida a los pueblos y a buscar a la gente desfavorecida nos lleva a vidas como la de Chen o como la de mucha otra gente que sufre que tienen situaciones muy complicadas, que nadie les escucha y que están desesperados entonces el equipo de Outreach hace como nexo de unión entre los pueblos el centro de ARRUPE, el centro de producción textil para darle a esta gente que está desesperada una oportunidad, un futuro con más luz con más brillo y ayudarles a que puedan seguir para adelante con sus vidas y en el caso de los jóvenes que estudian en ARRUPE a que se centren en los estudios que aprendan el valor del esfuerzo y que recupere la autoestima que han perdido por los accidentes de mina o por la discapacidad que puedan tener además del centro de ARRUPE tenemos también otros centros de los que ahora un pelín más adelante voy a hablar también, para personas en situaciones de vulnerabilidad que no tienen por qué ser discapacitados solo y luego también tenemos actividades socioeconómicas y empleo para ofrecer a estas personas porque la situación laboral en Camboya es muy precaria y muchísima gente se ve obligada a migrar, a buscar trabajo en países colindantes como Tailandia que en muchos casos acaban siendo víctimas de tráfico humano y de otro tipo de barbaridades que por desgracia siguen ocurriendo entonces pues nosotros decían Nelson Mandela que para cambiar un país, para cambiar el mundo el arma más poderosa es la educación pues nos centramos muchísimo en la educación y eso es un poco lo que prima sobre todo la educación a todos los niveles tanto cuando son niños como cuando ya son jóvenes o como cuando son adultos como las personas que trabajan en el centro de producción textil que nunca han tenido experiencias previas y se les da una oportunidad y se les forma para que puedan seguir para adelante por ellos mismos y eso un poco desde mi experiencia al final hay una frase del Evangelio del lavatorio de los pies que define muy bien lo que hacemos ahí que es que lavar los pies significa yo estoy a tu servicio pues es un poco lo que intentamos hacer día a día con una sonrisa agradeciendo lo que tenemos ahí con mucha paz interior y con muchas ganas y muchas energías para seguir al servicio de la gente de Camboya pues eso es un poco mi testimonio tampoco quería ser muy largo porque ahora tenemos que hablar de cómo están las cosas ahí el otro día me preguntó Patricia un título para la charla y bueno, se me ocurrió sueños de Camboya no os creéis que lo estuve pensando mucho tiempo pero bueno usted estaba en la OV Chen y fue bastante fácil es un soñador él no para de soñar y no para de decirme vamos a hacer esto y cuando sea mayor voy a estar con mis hermanos vamos a tener una casa está todavía soñando pues dije, venga pues los sueños de Camboya entonces voy a comentaros un poco cómo están los proyectos en la actualidad me pararé hoy quizá un poco más también en el centro de producción textil que seguro que muchos queréis saber cómo va y qué tal está la gente de ahí y bueno y luego también hablaré de dos proyectos que tenemos así en mente uno que es de ampliación de operaciones del centro textil y otro es de desarrollo de una comunidad rural a través del equipo de Outrics con el fin de desarrollar actividades socioeconómicas que traigan recursos que traigan beneficio para esa comunidad y para otros proyectos que tenemos también ha dicho que nos tenemos que llevar esto a Arrupe le hemos dicho que bueno, luego lo vemos volamos con informática a ver cómo qué les parece perdóname, porque el formato se ha estropeado un poco y aquí no se ve la expresión pero bueno, más o menos lo incluís el proyecto, digamos, inicial que empezó Quique y lo que es la vocación de Quique es el Outrics a personas con discapacidad física que empezó el año 2000 cuando fue nombrado prefecto apostólico de Batambán y que ahora mismo pues empezó siendo un proyecto muy pequeño y muy asistencial de llevar sillas de ruedas a los pueblos para devolverle la dignidad a las personas que tenían que arrastrarse por el suelo para poder moverse y ahora es un proyecto que da asistencia a unas 800 familias y que además consigue que tres comunidades rurales en las que trabajamos en las que viven familias de personas con discapacidad pues sigan para adelante y que estén cerca de ser rentables a través de actividades socioeconómicas como la producción de cromas o el desarrollo agrícola entonces ese es un poco el enfoque que le estamos dando al programa ahora pues es de sostenibilidad eso por la parte de Outreach seguimos con Outreach la salida a los pueblos y el encuentro con estas personas con discapacidad nos lleva a otro tipo de discapacidad que quizá antes no éramos capaces de dar una solución tan eficaz para estos niños para estas personas y en el año 2016 empezó el proyecto de apoyo a personas con discapacidad intelectual que se titula habilidades para la gente con discapacidad no buscamos ni hablamos de la discapacidad sino que vemos que habilidades tienen esas personas para enfocarnos en ellas y dar educación especial que pueda que pueda llevarles a ser autosuficientes como ahora veremos un caso más adelante pero en la cafetería de la prefectura trabaja una una chica que Patricia y las demás personas que han estado visitando conocen bien que se llama Sombrita y Sombrita es es una chica que bueno no se sabe muy bien por qué por qué tiene la discapacidad pero es sordomuda y bueno parece que no se entera de mucho pero se entera de todo y además es muy organizada y y es muy constante pues son se llama Sombrita porque es la sombra de Quique es la sombra de Quique pues eso se llama Sombrita de hecho el nombre se lo puso yo creo que la hija de Mike se lo puso Gloria mi hija porque la sombra ha pegado la sombra de Gloria y esta es como Sombrita pues Sombrita ahora trabaja como como camarera en esta cafetería pues eso y ayudamos a a otras 60 familias a través de de visitas a los pueblos y también a través de centros de día en los que estas personas van a a recibir educación especial luego pasando a a educación en educación tenemos el el proyecto de ANATAR que fue el proyecto de ANATAR comenzó por iniciativa de un grupo de estudiantes universitarios españoles en el año 2005 y ahora es un proyecto bastante grande que apoya a más de 300 estudiantes y a sus familias nos centramos en estudiantes que no tienen recursos para ir para ir al colegio en familias muy complicadas que atraviesan situaciones pues de alcoholismo o de violencia de género y intentamos dar una solución integral no solo a través de la educación sino a través también del trabajo con las familias y el trabajo personalizado de cara a mejorar la situación familiar y también por la parte de educación también tenemos una rama que está más centrada en escuelas en escuelas en pueblos remotos donde no llega nadie y entonces vemos que hay gente en un pueblo que no puede ir a estudiar y tratamos de darles una solución pues muchas veces a través de la construcción de una nueva estructura de darles acceso a agua que eso facilita mucho que luego terminen yendo a estudiar y de incentivar a los profesores también que en Camboya en muchos casos carecen de incentivación por parte del gobierno y entonces lo que hacen es que en secundaria empiezan a cobrar las clases extra ellos dan pues digamos el 50% de la materia en las clases normales y el otro 50% lo dan en clases extra que la gente no tiene dinero para cubrir una de nuestras labores es incentivar a estos profesores y en especial con comida con sacos de arroz ahora mismo pues ya se ha convertido como veis en un proyecto bastante grande en el que tenemos de beneficiarios unos 1700 estudiantes del noroeste de Camboya y estamos en 16 colegios la idea de estos colegios es que cuando ya sean capaces de rodar solos se los pasamos al gobierno y pasan a formar parte del gobierno con unas condiciones por supuesto luego guarderías también tenemos guarderías en Matamal y en las guarderías eso al final es el punto más importante probablemente para la educación de un niño es al principio tanto para la educación de un niño como para la concienciación de una familia de la importancia del estudio lo que pasa es que quizás en muchas ocasiones la gente por las condiciones que les ha tocado vivir piensan en la supervivencia día a día y entonces muchísimas personas dejan a estudiar por esto porque como Chen dejó de estudiar porque tenían que sobrevivir porque tenían que comer y no piensan a largo plazo pues eso tratamos de concienciar y de apoyar a estos niños a través de la nutrición y de la educación para que sus familias y ellos sigan para adelante que no cesen en el estudio y luego tenemos también unos pequeños proyectos de salud a través de los cuales atendemos a más de 10.000 pacientes al año no tenemos doctores viviendo físicamente en Batambán pero sí que recibimos muchísimas visitas gracias a Dios de doctores que pasan un tiempo con nosotros ahí y que atienden a personas que están en situaciones de emergencia pero bueno que si conocéis a más doctores que quieran venir también siempre son bienvenidos y luego un proyecto de desarrollo rural en el que impulsamos granjas y enseñamos métodos de sostenibilidad y de conservación del medio ambiente pues a este proyecto también le hemos llamado la prefectura verde también estamos llevando iniciativas de de conservación del medio ambiente a través de la limpieza de los plásticos y de la concienciación de la población con la basura y aparte de eso pues bueno el desarrollo rural puede llevar a las comunidades con las que trabajamos a ser sostenibles nos enfocamos mucho en eso en que sean capaces de potenciar al máximo sus cultivos para que lo vendan en el mercado y saquen un beneficio con el que puedan sostenerse y apoyar a otros proyectos que tenemos que son más asistenciales y luego tenemos centros de acogida y estudio pues aparte del centro de arrupe tenemos varios centros como es Casa Libi y Tajén Tajén es la parroquia de Quique y en la parroquia de Quique hay un centro de acogida que acoge a 115 niños del área de Batambán que muchos de ellos han sido conocidos bueno yo creo que el 90% han sido conocidos a través de Outreach y estos niños reciben una educación tanto en el colegio como en el centro y luego también tienen muchísimas actividades extraescolares como informática deportes que les enseñan les educan en valores y en ¿cómo se dice? y en chumye esa es la palabra de camo y en ¿cómo se dice? es que oficio ¿no? como lo dice para para poder tener un futuro más mejor y poder encontrar trabajo en el futuro ¿no? en el mercado camboyano ahora mismo aunque haya una situación de precariedad laboral los puestos digamos que requieren más formación sí que son sí que están muy solicitados o sea sí que hay muchas vacantes libres y para eso estamos nosotros para dar solución entonces gracias a estos centros de acogida pues más de 600 menores en la escuela y más de 100 personas universitarias pueden pueden seguir estudiando esta chica de aquí que se llama Soclí es hija de una de una señora que se llama Da que no la vas a conocer está entrando en el centro de producción a la izquierda a mano izquierda justo en la primera mesa y de hecho salía en el vídeo de recorrer los que vimos una vez pues ella viene y ve una situación terrible su madre sí 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 eso es su madre tiene una discapacidad su madre tiene polio y no podía hacerse cargo de su hija mientras estaba trabajando en el centro de producción textil pues bueno Soclí ahora estudia en Tachén y puede estudiar de maravilla y además pues los fines de semana se va a ver a su madre muchas veces así que al final conseguimos que haya un un network familiar y una comunidad muy unida luego los proyectos socioeconómicos más de de empresa social pues tenemos el centro de producción textil que está no había caído cuando preparé cuando preparamos la presentación pero ahora que voy a caer esa es la madre pues el centro de producción textil es una maravilla emplea ahora mismo a 100 personas de las cuales 40 tienen tienen discapacidad física y estamos en el proceso de de ver posiciones para personas con discapacidad intelectual en en este centro lo que se hace es adaptar el trabajo a la persona y no al revés entonces lo que intentamos hacer es que todas las personas tengan el igual acceso a este trabajo y que puedan además generar un beneficio para ayudar tanto en sus familias como en sus comunidades este el chico que está al lado de de DAS se llama TIL y ahora mismo tiene unos 33 años y bueno su discapacidad es aparentemente física pero creemos que también tiene un componente social brutal porque cuando era pequeño estaba encerrado en casa su madre no le dejaba salir y y él no pudo potenciar sus habilidades sociales entonces cuando llegó a la fábrica el año pasado no sabía prácticamente relacionarse le costaba muchísimo trabajar y ahora su madre no se puede creer que TIL es el que está llevando a la familia adelante es el que está sacando a su familia de la pobreza y el que está ayudando a que su familia siga siga teniendo dinero teniendo ingresos pues eso es una maravilla y aparte del centro de producción textil en el que ahora mismo tenemos incorporados procesos de tejido de linking de remallado y de chequeo final de piezas pues ahora al lado del centro de producción textil gracias a manos unidas también hay una residencia una residencia en la que les ofrecemos a las personas que trabajan aquí un sitio donde vivir de forma digna y además por supuesto completamente habilitado para personas con discapacidad y en el que pueden tener una familia hay personas que se han conocido en el centro textil y que han formado una familia de hecho dos de ellos se casaron hace nada que esta noticia no sé si te llegó muchísimas dudas está el office in there vas a tener mucho mucho sí fue precioso y luego bueno y otros dos también acaban de tener un bebé que al bebé sí que le conociste y bueno pues estas personas aparte de trabajar en el centro de producción textil viven ahí y están creando una comunidad ahí preciosa y muy unida y muy fuerte son personas que son personas que habían estado como cuenta borja de este chico ¿no? encerrados en su casa no tenían amigos no habían ido a la escuela no tenían o sea no podían ni soñar en encontrar pues un novio o una novia casarse y formar tu propia familia o sea eso estaba completamente fuera de órbita para ellos entonces les ha cambiado la vida para mí es un proyecto de transformación con un impacto bestial porque el que tú llegues allí y nadie te mire tú ya no eres el cojo del pueblo el que va en la silla de ruedas y todo el mundo va en la silla de ruedas es que ni se ve o sea cuando hicimos el viaje de medios con el equipo de comunicación de la casa y unos cuantos medios de comunicación en 2016 titularon los programas que hay que emitió Telecinco en muchísimos fene diarios en los informativos era invisibilizando la discapacidad porque es que tú llegas ahí y no la ves o sea entonces lo que supone para estas personas el no ser la que va en la silla de ruedas a la que le falta la pierna si aquí todo el mundo le falta la pierna pues yo soy una más es un cambio realmente bestial es una recuperación de la dignidad y de la oportunidad de tener una vida para estas personas realmente increíble mucho más allá del pues por qué por qué hicimos una una fábrica de prendas de punto porque hubo una oportunidad a través de una empresa española de hacer una colaboración Iberasia por cierto quiero tener aquí un recuerdo para la esposa de Vicente Laborder fundador de esta empresa que ha fallecido este fin de semana ha enterrado ayer en Zaragoza y bueno pues fue esa oportunidad de poner en contacto pues a la prefectura de Batambal el trabajo que hacían con los discapacitados la oportunidad de tener acceso a mercados internacionales en esta fábrica en esta fábrica se hacen prendas de punto que nosotros podemos comprar en las tiendas de Cortefiel de Pedro del Hierro de marcas europeas y con salarios dignos en condiciones dignas y sobre todo teniendo una oportunidad de empleo para estas personas que jamás en su vida hubieran podido soñar con tener un trabajo que te da un salario todos los meses con el que tú puedes mantener a tu familia y vivir dignamente jamás jamás en la vida hubieran podido soñar con tener una oportunidad así muchas gracias y aparte del centro de producción textil tenemos también un restaurante que aquí hay gente que ha dado buena cuenta de él el mejor bar de tapas de todo así es espectacular es lo difícil y es comida bueno hay comida asiática algo pero es principalmente comida española la manager del restaurante estudió aquí cocina y cocina de maravilla y bueno y ahora empleamos a 19 personas en situaciones de vulnerabilidad y a 3 con discapacidad física que gracias a esto pues hemos hecho que el restaurante sea autosuficiente que genere más beneficios y que con esos beneficios podamos apoyar a otros proyectos como el que está justo a la derecha que es la cafetería esa sombrita la que hemos comentado antes pues el GYAT se hizo gracias a Lonely Tree se hizo por una donación de Lonely Tree y y ahora mismo pues es una cafetería muy chiquitita pero da empleo a dos personas con discapacidad intelectual y a dos personas con discapacidad física y y también está bueno ahora dan comida no sé si cuando estaba yo el té está buenísimo y ahora se ha convertido también en digamos el comedor de la prefectura entonces todos los proyectos que los proyectos tienen su propio presupuesto antes comían cuando salían de pueblos en un restaurante de Batamán pues ahora comen en el GYAT el dinero se queda en nuestro ciclo la economía circular eso es la economía circular en eso está y luego este es el proyecto bueno también un proyecto bastante ambicioso y muy bonito de la construcción de un hotel social para ampliar a personas con discapacidad y en eso exclusión social y laboral y bueno ya está muy avanzado el diseño como como veis es un diseño similar al de los templos que hay en Camboya y al de las iglesias que ha construido que se han construido en la prefectura y lo que queremos es acoger a toda la gente que va a visitar los proyectos de Batamán y cerrar así un poco también la línea tenemos un restaurante tenemos un centro de producción textil maravilloso que visitar tenemos zonas en pueblos remotos en las que también desarrollamos actividades socioeconómicas que también se pueden visitar y ahora pues tenemos un sitio para dormir también así que si vais y para formar a personas en hostelería eso es hay muchas oportunidades de empleo en hostelería que está creciendo mucho turismo y entonces pues es muy bueno poder tener pues un hotel de escuela realmente pues nada ya está a puntito cuando vayamos en noviembre Alberto ya sabe yo me paso a la piscina ya me diréis muy bien y luego tenemos habíamos traído aquí también una selección de dos proyectos con los que queremos seguir avanzando este desarrollo que tenemos en Batamán y nada si los veis un poco por encima pues en cuanto al centro textil y ahora estamos en fase de búsqueda para un proyecto de inversión en maquinaria pues queremos comprar máquinas automáticas que agilicen el proceso de producción y también necesitamos ampliar el espacio productivo y hacer una nueva una construcción de una nueva nave para poder tener todos los procesos incluidos en las operaciones diarias de la fábrica y que podamos cerrar así también cerrar el círculo y convertirnos en autónomos pasar a no depender de Iberasia que por circunstancias gubernamentales especialmente se han tenido que deslocalizar y se han ido a Etiopía pues a través de este proyecto buscamos lograr la sostenibilidad completa del centro y que empecemos a generar beneficios como lo hace el Lonitri para que se puedan reinvertir en otros proyectos y en otras iniciativas de empresa social luego también hemos sacado que esto está en fase de lanzamiento una marca propia tenemos un modelo local no sé si te han preguntado de qué marca es pues estuve diciendo por dónde es de dónde es pues de aquí en nada vamos a ser los primeros distribuidores bueno y nos podéis ayudar si sabéis de tiendas bueno ya lo podemos hablar tranquilamente eso es pues ahora hicimos el primer pedido que hicimos porque los logos los tuvimos que llevar a hacer a otro sitio pues era de unos 400 jerseys pero han volado así que nada ahora habrá que producir más como veis el logo es una palmera una palmera camboyana que se llama y bueno la palmera aparte de ser muy bonita significa vida y significa vida porque da productos alimentarios a la población como es el azúcar y luego también da refugio a la población porque a través de la palmera se pueden construir casas con el material que se saca de ella y luego la marca el nombre de la marca es Mutita Mutita es una de las cuatro facultades de Buda que son Meta que es amor Karuna que es compasión Upecan que es ecuanimidad balance y Mutita que significa la alegría por la alegría de los otros es lo contrario de la envidia entonces a través de estas cuatro cualidades podemos alcanzar la iluminación pues nada nosotros intentamos ser muy Mutita alegrarnos por la alegría de los otros y luego la última cosa de lo que os quería hablar es un proyecto de desarrollo de comunidades a través del equipo de Outreach como habéis visto antes ya hemos creado tres comunidades para familias de personas con discapacidad en la que desarrollamos actividades socioeconómicas y ahora queremos crear una en Pailín donde hay muchísimas personas que tienen que han sido mutiladas especialmente por las minas y apoyamos ahora mismo a unas 220 familias en la zona entonces este sería un proyecto en el que potenciaríamos las actividades socioeconómicas de la zona crearíamos un centro de producción textil dentro de la comunidad y además una pequeña escuela de primaria para que la gente no se tenga que ir a estudiar a 8 kilómetros de distancia pues eso es un poco esta imagen es de la comunidad de Ratanacmondón que Manos Udías pudo visitar cuando estuvieron en octubre y ella es la maestra es la profesora que se llama Sokrat y de hecho estudia en Arrupe Sokrat y ahora es una maestra el marido también estaba el marido también es su marido y ella es un... sí pues pues Sokrat aparte de ser una persona increíble pues tiene a tres pequeñas que estaban en el colegio de primaria de la comunidad de la zona y ella es la maestra y su marido trabaja en la parte de desarrollo agrícola de la misma comunidad pues eso es un poco lo que buscamos nosotros con 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 nuestro trabajo uno trabajar muy cerca de las personas que sufren y a nivel muy de tú a tú no nos olvidamos de las personas es más es lo primero del trabajo que hacemos ahí y luego dos pues intentar buscar iniciativas que puedan hacer que la gente siga para adelante por sí misma con autosuficiencia y creo que hemos llegado al final si no me equivoco muchas gracias muchísimas gracias a Chin y a Borja por ese testimonio de primera mano que nos han ofrecido y bueno pues ahora si queréis preguntas comentarios pasamos el intro bueno en primer lugar en primer lugar daros muchísimas gracias por el testimonio y luego a los dos porque es muy bonito y daros la enhorabuena por la presentación que parece una presentación con una calidad extraordinaria ilusionante y preciosa pero la enhorabuena quería haceros una pregunta que me parece muy interesante yo creo que uno de los atractivos que nos habéis contado es la estructuración tan robusta que tiene de cara a la sostenibilidad de los proyectos y quería si me podéis contar algo más porque soy un desconocer absoluto de lo que lleváis haciendo no sé cuántas generaciones o cuánta gente ha salido ya o ha podido salir al entorno del mundo laboral y si me podéis desarrollar un poco más sobre la solidaridad que hay de la gente que en un momento determinado con ayuda vuestra logra pues incorporarse al mundo laboral abierto o cerrado dentro y cómo cómo funciona esta solidaridad de cara a las a las nuevas generaciones es decir en el caso de Chin que uno de sus objetivos claramente era ayudar a su familia y al dar apoyo a sus hermanos etcétera si nos podías desarrollar un poquito más nos podías desarrollar un poquito más en torno a esta cuestión muchas gracias muchas gracias pues se me parece contesto yo bueno lo puede contestar Chene aunque me lo voy a contestar yo pues un poco como te estaba comentando antes en la prefectura hay un ambiente muy comunitario y muy de ayuda al prójimo y pensamos mucho en las personas a todos los niveles este ambiente comunitario hace que como os podéis imaginar la iglesia católica en Camboya es muy pequeña hay entre 20 y 30 mil personas católicas en una población de 16 millones o sea que prácticamente nada entonces en ese sentido trabajamos de forma muy solidaria con otras religiones especialmente con la religión budista ¿no? como Chen Chen ¿Are you catholic? ¿Qué es? No y es muy bonito ¿no? ver como como a la iglesia pues vamos católicos budistas y y en los proyectos sociales pues lo mismo ¿no? prima prima la persona sin importar de donde provenga pues esta filosofía de trabajo en colaboración y en solidaridad la aplicamos a todos la aplicamos muchísimo la educación entonces los niños que salen de los centros de acogida salen con todos los ingredientes para convertirse en unos trabajadores sociales excelentes y de hecho muchos de ellos muchos de ellos lo hacen de hecho en Outreach por ejemplo la que está ahora mismo de manager del proyecto y que es también la vice directora de la organización es una chica de Tajén que ya ha sido sujeto de ayuda de pequeña y gracias a la ayuda de la prefectura ella recibió una beca y se le dio una educación y bueno pues esa beca y esa educación que ha recibido ha hecho que tenga unos valores increíbles y que ahora mismo sea una trabajadora social que es de primera línea alucinante pues eso es un poco como intentamos no sé si respondo a todo a tu nombre ¿puedo añadir? si yo puedo añadir ahora yo soy Maite Martiana de Southend yo estamos en eso quería añadir a esto que has hablado que cuántas generaciones han salido ya bueno Quique lleva en Matamán desde el año 2000 que ha empezado a formar a niños muy pequeños podríamos hablar que desde hace tres o cuatro años estamos ya con la primera generación de gente que se ha formado desde pequeños que está ya colaborando en los proyectos por supuesto no todos los que se educa colaboran pero sí una gran parte sienten un enorme agradecimiento y con gran vocación de ayudar luego comentar también que muchos ya después de pasar una etapa ayudando en los proyectos vuelan libres y se buscan tienen sus familias son inteligentes pueden mejorar sus condiciones de vida y muchos han ido a trabajar también pero sí una enorme vinculación con la prefectura yo creo que estamos viendo los primeros frutos desde hace tres o cuatro años muchas gracias estamos encantados de estar aquí por ahí por el fondo ha venido Pilar ha venido Pilar yo te haría alguna pregunta si no me hubiese dejado sin palatas pero quiero aprovechar la oportunidad de agradeceros no solamente la presentación que habéis hecho sino el trabajo que estáis haciendo en Camboya de verdad que es para quitarse el sombrero y nos dejáis a todos nosotros a la altura del Betún gracias yo quiero también echaros más flores bueno es maravilloso porque dos personas tan jóvenes nos dais unas lecciones bastante importantes a los más mayores tienen la misma edad todos aprendemos mucho de vosotros o sea tú dices que has aprendido mucho allí nosotros también tuvimos la oportunidad de aprender cuando hemos estado con vosotros que ha sido una experiencia maravillosa y muy recomendable pero yo he sido una de las afortunadas de poder vivir en primera persona estar con vosotros y es fantástico que lo que hacéis de verdad maravilloso y ahora quería una especie de pregunta medio frívola porque para que supongo que es su primera salida de Camboya me gustaría saber qué siente al venir de Camboya a este mundo y cómo nos cómo nos encuentra a este mundo no lo que nos voy a hablar de mis sentimientos en Camboya y en España que muchas veces son muy parecidos Es decir que fuera de tener un sentimiento parecido en muchas ocasiones también hay muchas cosas que le resultan muy extrañas. Y ve que es un país muy desarrollado con edificios muy bonitos y carreteras fenomenales y que además se conserva muy bien el medio ambiente. Eso le ha llamado bastante la atención. Pero lo que más le llama la atención de todos son las reglas de tráfico. Que hay muchas reglas de tráfico y que se cumple. Que la gente parece más, pero es increíble. Y bueno, y el otro día, cuando acabamos de llegar, que también me lo acaba de recordar, me dice, oye, aquí hay carreteras de ratas. Y yo, ¿cómo? Y túneles. Ah, el túnel, ¿no? El túnel le llama muchísimo la atención. Si pasamos por túneles, ya lo he logrado. Hola, cuéntame por qué habéis venido. A lo mejor no lo sabéis. Bueno, han venido invitados por Monseñor Omeya. Quizá vosotros no lo sabéis. Monseñor Omeya ha sido el conciliario de Manos Unidas, pues, ¿cuánto? 14 o 17 años. Pues, una, una, el arzobispo de Barcelona. Y, entonces, han venido invitados por la diócesis, la diócesis de Barcelona. Hace una... Eso es. Venimos invitados por Monseñor Omeya. Y gracias por la información, bueno, no la sabéis, pero bueno, ya lo puedo decir. Y nos invitó, invitó a Quique especialmente, ¿no? Para que viese, para que hablase del Cristo mutilado. Todos los años en Barcelona estaba organizando un encuentro, un acto, que se llama el acto de la... Sed la creo. Que no sé si habláis, pero significa sentir la cruz. Pues, entonces, este año limitado es en Quique y ha ido a contar cómo vivimos en Camboya la cruz. Y cómo personas como Chen, que han sido mutiladas, viven esa cruz. Y, entonces, Chen fue a contar su testimonio y yo, principalmente, a traducirle. Y luego también habló un poco, después de que hablas en ellos. Y ese fue un poco... Y es un encuentro de cuaresma con jóvenes, ¿no? Eso es. Fue muy bonito. Hoy, no sé, entre 2.500 o 3.000 jóvenes que fueron a la Sagrada Familia a escuchar el testimonio. Y la verdad es que fue un encuentro fenomenal. Nos trataron de forma increíble. Un día cenamos incluso con el cardenal, que les regaló, esto es secreto, pero les regaló una camiseta del Barça. No, 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 no. Y para pasar un rato juntos, que está fenomenal. Que nos contagiemos energías buenas y así nos vamos todos con mucha fuerza. Y ya regresáis, ¿no? A la tarde. Y el viernes, volvemos. El viernes por la noche. Pero bueno, nadie sabe que nos vamos por la noche, para que no nos líen a hacer cosas. Así que nada. Oye, muchísimas gracias. ¡Opuncha! 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 ¡Opuncha!